¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo, quien les habla y mi estimado colega de tantos años y partido, Amarito Kempes. En minutos estamos viviendo ya del partido del cuarto de final. Brasil se cruza frente a Chile. No vamos a discutir, Fernando, que el equipo local son los favoritos para pasar esta etapa de eliminación. El trabajo ha sido serio, el técnico concentrado, ha tenido que mantener la calma y sujetar a sus jugadores. Pero cuidado que en el fútbol nunca te he dicho la última palabra y las sorpresas se pueden dar. Mario, hoy fue el partido al que más nervioso te pusiste. La verdad que no sé si era la confianza que tenía, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante. Pero nervioso nunca estuve. Neymar. Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda. Toma la pelota y no la suelta. El arquero de rebote. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. ¡Bubi Firmino! Ha perdido la pelota del equipo brasileño. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. ¡Buy trabajo de la defensa! ¡Ay, bandera levantada! Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol y marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Vidal. Sigue con la pelota. Igualados en el marcador para ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Gabriel Jesus. ¡Esto es para ganarlo! Ese balón que sigue con vida. Se viene acercando. Qué bien que se saca de encima la barrida. Tengan cuidado. Tiro libre es peligroso. La distancia justa para festejar. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Regaló la pelota a Chile. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Vidal. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Ahí se va a venir el cintro. Llega el cabezazo al lado del poste. Hay que trabajar más durante la semana el remate de cabeza. Y continúa por el costado. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¡Brasil! 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 Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Pronto veremos si Chile puede meterse de nuevo en la pelea. Avanza con la bochatada. La maneja Alexis Sánchez. Será fuera de juego. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Pase bastante peligroso. John Meneses. De que puede mandar el centro puede, pero... Contundente intercepción. Llegan a apurarlo. Sabe que si la pierde, deja una ocasión regalada. Bueno, Marito, un equipo ha realizado bien la tarea después de estos 45 minutos que ahora nos tienen en el descanso. Va a ser igual una charla técnica interesante como para hacer una mosca dentro de ese vestuario y escuchar lo que este técnico les dice para gestionar la ventaja que ahora llevan. Chile queda comienzo a este segundo tiempo. Charles Aránguiz, la tira Aránguiz. Ahí va Alexis. Si le abrió un espacio, lo tiene. ¡Mamito, qué golazo! ¡Mamito, qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Alexis. Esa pelota se va por el costado y lateral. Sebastián Vegas. Buena intercepción. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Van a dejar al arquero mano a mano, dijo arnecido, hay que bajar. Lejos se va la pelota. José Pedro fue en salida. Felipe Mora. A ver quién se queda con la bocha ahora. Se está armando un buen ataque brasileño, atentos. Ya está en posición para meter el centro. Y ahí se viene, tiene una chance. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Tsunami de oportunidades en el área. Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el core. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. Justo, Thiago Silva, tapa. Lace bien, ahí queda la bocha. Y ahora se va a ganar de 100 frenados al ataque en la contra. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Y ahora es pelota de ellos. Charles Aranguiz. Firmino que está firmando un gran pase, Bárbara asistencia. Cerca. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Vaya momento que vive el estadio. Mario, las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Vaya oportunidad que se acaba de perder. En cinco minutos sacan el cartelito. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y acá define el partido. Tapa el arquero y sigue. Y la gente lo huele. Cree que está muy cerca de marcar el equipo. Y por eso los apoya. Pitazo final. Y se puede ver, ahí está. La alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir bolitos. A la siguiente ronda. Bueno, la verdad, Fernando, que lo que hemos visto hoy ha sido muy importante. Puso a prueba que el equipo que está en la segunda ronda tiene mucho que decir. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.